Es el sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda y actuación especial de Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71. ¿Quién? ¿Quién? Yo? La señorita del 71. No, no, estoy... ¿Cómo decías? Bueno, sí estoy, pero me estoy bañando. Yo no sabía que usted se bañara vestido. ¿Eh? Ay, 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 bueno, sabe, la verdad es que acabo de prender el calentador. Ah, sí, 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 sí. Yo solo venía a preguntarle... ¿Y si es verdad que lo haces? ¿No? ¿Y si te guardé? ¿No? No, no, no... ¿No está usted viendo el fin? ¿Sí? Ah, pues sí. Eh, eso podría ser Gota. ¿Gota? Si fuera Gota esto sería Chorro, ¿no? Ay, 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 qué don Ramón...